Amigas, les voy a contar un poco sobre Heystack, que es una aplicación para triángulo que permite integrar un motor de búsqueda o un sitio web. Antes de empezar, y para hablar con qué público nos encontramos, ¿quién ha empezado bien como antes? Bien, es importante. Heystack, ¿me conocen? Quiero un pasta. Eh, esto es introductorio, así que si conocen probablemente sepan la valoría de lo que vamos a aplicar. Eh, bueno, ¿qué es Heystack? Heystack, como les decía, es una aplicación para ver algo que va a permitir probar búsqueda a nuestro sitio web. Tiene un API que, bueno, hoy día se usó Yasmus y han interactuado con los queries, con los modelos. Y además, eh, está bastante unificada y es consistente con lo que Heystack provee. O sea que, es una forma bastante interesante de continuar algo que Heystack lo por si no provee, a través de una aplicación de terceros e integrar búsqueda a nuestro sitio. Además, tiene como ventaja que, permite soportar distintos backends como motores de búsqueda, tales como Solar, Bush o Zapier. Ya nos hablamos más de eso. Entonces, dos, tres cosas que hay que saber antes de empezar a hablar de esto, del tema. Eh, hay un motor de búsqueda en juego, que es el motor de búsqueda que efectivamente indexa y sobre el vuelo nos realizan búsquedas. Esto es algo, una aplicación de terceros que corre dentro del sistema y que, Heystack nos va a permitir interactuar con esta aplicación. Que, además, provee todo lo que uno esperaría que provea un motor de búsqueda, tales como Stelling, el hecho de buscar las raíces de las palabras, permite distintas búsquedas facetadas o búsquedas exactas de congregaciones, etc. Otro tipo de operadores. Eh, motor de búsqueda, indexa de información, lo que se llama un índice. Índices son más bien como una base de documentos, no es una base de datos relacionales, sino que van a almacenar texto, que van a permitir hacer búsqueda tu texto. Se parece mucho a lo que es un documento store, o una base de datos relacionales, o alguna otra por ahí. Y bueno, lo que registran ese índice son documentos, a los cuales van a poder asociar metadata adicional para obtener más información cuando obtenemos resultados de nuestros búsquedas. Es una idea más o menos general. Ahora la idea es, la pregunta es, ¿por qué usar Gesta o una búsqueda personalizada si tenemos un búsqueda que indexa en otro sitio y lo podemos integrar fácilmente? Bueno, hay algunas ventajas de usar una aplicación propia para realizar los búsquedas. Por ejemplo, cuando tenemos un poco más control de lo que está o no indexado en el índice, vamos a poder regular la calidad de la información que indexamos. Ya vamos a ver las distintas opciones que tenemos para manejar la información a la hora de indexarla. Vamos a poder hacer un manejo específico de ciertos datos, es decir, voy a poder hablar de fechas, o hablar de enteros, o de distintos tipos de datos. Y además podemos ajustar la búsqueda de acuerdo al contexto en el cual la queramos integrar. Bien, hasta acá, todo es más o menos genérico acerca de la búsqueda, motores de búsqueda y lo que nos... lo que rodea a Haystack. Ahora bien, ¿por qué elegiríamos Haystack? Algunas razones que ya venimos mencionando son el hecho de que tiene una app muy familiar para la gente que utiliza ya diangos de antemano. La posibilidad de intercambiar los backends del control de búsqueda de forma transparente para quienes usan un Haystack. Además, existen distintas. Se puede integrar a cualquier app, digamos, que estemos usando, sin necesidad de modificar el código del app original. O sea, yo puedo indexar y realizar búsqueda sobre apps, sobre código que yo no controlo, que no es de mi autoría, digamos, y que uno por ahí no quiere andar personalizando el código. Tiene bastante buena documentación y, de a poco, a medida que progresa, se está mejorando el sistema del volviendo de los testes. Si bien, es bastante aceptable en este momento ya. Bueno, mucho bla bla, ahora vamos a la parte más de código. La idea es que vamos a empezar... ¿se ve eso, más o menos? Vamos a empezar con una app básica, 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 de lo que podría llegar a ser un blog en diángulo. Como ven, tenemos un modelo bien simple, con un título, autor, que va a estar relacionado a un usuario del sistema de diángulos, una descripción y el contenido. Es un típico modelo de diángulos, con la información que nos interesa para un post, básico. Bien, hasta ahí lo aparecí. ¿Cuál es la idea? La idea ahora es que tenemos que poder indexar la información de nuestro modelo, y una vez indexada, queremos poder realizar búsquedas sobre esa información. Entonces, vamos a tener dos grandes etapas a la hora de entregar la cuenta. La del ingreso de la información en el ingreso y la de las consultas a ese índice. El search index es una clase que provee Highstack, la clase base, que es la que nos va a permitir definir qué datos y de qué manera se van a indexar en nuestro índice. Un search index típico, en nuestro caso, va a ser de esta pinta. Vamos a tener una clase que le debe ser search index, vamos a tener los campos que queremos indexar y algunos de nuestros métodos. La idea es que, como veníamos mencionando, en una base de datos de documentos, lo que vamos a indexar principalmente es text. Es por eso que uno de los campos que definamos de nuestro índice, tiene que tener el parámetro document igual al producto. Ese va a ser nuestro campo primario de búsqueda, y es el que vamos a proveer, en el cual tenemos que definir toda la información que queremos indexar y que sea buscable por defecto. Cuando uno busca, que me busque sobre ese campo. De forma típica, especificar valores en un campo de un índice, va a ser a través del parámetro model atro, con el cual vamos a poder referenciar a un campo del modelo que hemos definido. Y además también vamos a poder usar field lookups, usando, conocen todos los field lookups de diagrama. Digo, podemos, el autor, como habíamos visto antes, era una relación a un usuario, el usuario otro modelo, donde tenemos otros campos. El campo que queremos indexar de texto, básicamente, va a ser el username del autor. Y también podemos indexar fecha, por ejemplo. Ahora veamos que en el texto, en el campo text, no hemos definido ningún campo del modelo, porque sería bastante complejo definir algo ahí, con todo lo que queremos indexar. Entonces, pasamos un parámetro, useTemplate, que lo que va a permitir hacer es definir un template de diagrama, donde yo voy a explicitar, digamos, de alguna forma renderizar todos los valores del mi modelo que quiero indexar. Eso va a tener una pinta parecida a esto. Yo tengo que crear el template dentro de search indexes, el nombre de mi aplicación, el modelo, subtext, y ahí tengo en mi contexto definido la variable object, que es un post, una instancia de ese modelo que estoy tratando de indexar. Y le puedo pedir todos los valores que quiero indexar como parte de mi campo primario de búsqueda. Bien. Entonces, la idea es que un tigre, si o si, un campo primario de búsqueda, con un documento retro, puedo usar un template para indexar esa información, y podemos definir campos adicionales que nos van a permitir, a la hora de obtener los resultados, consultar información asociada a cada resultado, y, además, poderle hacer búsqueda sobre esos campos también. ¿Por qué es importante esto? Porque la idea es que uno no va a estar haciendo hints a la base de datos para obtener información de los resultados, sino que justamente estamos trabajando sobre un índice que nos provee la información que necesitamos, y queremos evitar la carga de consultar la base de datos para cada resultado. Entonces, la idea es que uno acá trata de almacenar la mitad data que cree que le va a ser necesaria a la hora de mostrar los resultados, además del campo primario de búsqueda. Además, tenemos otras funcionalidades que permiten mejorar la calidad de la información que indexamos, si han usado los fonts de diagnóstico y han interactuado con el tema de la validación, por ejemplo, eso les permite definir a ustedes métodos CLIN para cada campo. No importa, entonces, lo vamos a explicar para este caso en particular, cuando vean la forma se van a dar cuenta que es la misma idea. Entonces, yo acá tengo definido mis tres campos, text, output y created. Yo puedo definir un método dentro de mi host search index, que se llame repair, y bajo el nombre de mi campo, eso va a tomar como argumento de instancia del objeto indexar, y yo puedo procesar la información que quiere indexar antes de pasársela al index. Entonces, básicamente, puedo poner un valor por defecto, por ejemplo, a un campo, que si no lo tiene, puedo aplicarles las informaciones que haga falta, así, remover los artículos y las palabras que no me interesan, tener algún índice, por ejemplo, etc. Bueno, y además, también puedo definir otros métodos que me permiten tener mucho valor control sobre el índice, otros que me permiten definir cuáles son los objetos que quiero utilizar. En este caso, todos, básicamente, yo podría infiltrar los bots que están publicados, los bots que están... que son de otros valores, etc. Y, finalmente, tenemos que registrar nuestro índice asociado al modelo sobre el cual estamos indexando. Eso se parece mucho, también, a lo que uno hace justamente con los ATMs de diálogo. Eh, muy bien. ¿Se entiende hasta acá, más o menos, idea? Ya vamos a verlo más prácticamente. Muy bien. Bueno, hasta ahí, y a través de un proceso que lo vamos a ver, de hecho, tendríamos la información indexada en nuestro índice. Ahora, el tema es ver cómo consulten si índice. Como vamos a ver, Heistag nos provee la clase Search Quercet, que es muy similar a los cuales estudiando, y nos va a permitir hacer consultas muy al estilo de la consulta que podríamos hacer con el ORM de diálogo. Eh, como funciona, bueno, contiene datos del índice, el LAZY, también, como los estudiantes. Y, también del EFOCOP, también que encadenar métodos. ¿Cuáles son esos métodos y esas funcionalidades que tenemos? ¿Cuáles son esos métodos? ¿Cuáles son los métodos? ¿Cuáles son los métodos? Pasa, y luego... Bueno,, no importa. El post, no puede ver muy bien, pero... Básicamente, el mismo modelo que teníamos antes, le definí un método que está sobre url por mirar. por completitud en el nuevo modelo tenemos el search index que también es igual al que se leía antes además estoy indexando también en este caso los autores el texto también hay un template asociado que básicamente me pide el nombre completo una pregunta, si no podrías usar un template que toma la información del modelo directamente te voy a pedir que pongas un modelator o algo dentro del modelator incluso uno puede usar cualquier cosa que sea un colador algo colador, no debe utilizar un campo ah por supuesto bien, entonces esto es mas o menos lo mismo y lo que vamos a ver es que bueno acá esta mi proyecto, este es un proyecto de algo lo hacemos un remaso rápido tengo haystack.com web instalada la aplicación blog es muy simple además como backend de búsqueda estoy usando sola este es el archivo de configuración que usa haystack para buscar los search indexes de los distintos modelos que está por acá que básicamente es un autodiscover muy parecido a lo que hace el administrador también esto me va a ir por todas las apps buscando los search indexes los archivos search indexes donde yo defino mis índices y los voy registrando con haystack con haystack S1 y bueno la compilación de solar ahí estamos todos setupeados yo tengo solar corriendo en algún lado ahí y también tengo el sitio de algo corriendo acá eso básicamente básicamente nada haystack bien simple muy bien hasta el momento lo que vamos a ver vamos a agarrar un shell si cargo antes el 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 bueno y vamos a importar eh nuestro query search ok query import search query search muy bien vamos a instanciar el search query search Y a partir de este momento podemos hacer búsqueda sobre nuestro índice, la información que tenemos indexada. Como podemos ver, además, los métodos, si el usuario puede insertar bien, pero no es una respuesta familiar. Tenemos un all, tenemos count, tenemos filter, tenemos exclude, etc. Algo a tener en cuenta es que haystack puede insertar todos los modelos que nosotros registremos. O sea, no voy a tener una búsqueda por modelo a menos que yo especifique eso. Entonces si yo pongo all, por ejemplo, esto me va a devolver tanto los posts como los usuarios. O sea, toda la información que yo he indexado en mi índice. Pero bueno, también uno puede filtrar el modelo y decir, si yo importo los posts, puedo decirle a mi quareset que me filtre por modelo. Esto va a devolver solamente los modelos de tipo post. Y además si quiero filtrar, puedo encadenar, puedo filtrar y puedo usar lookups también sobre los campos que use. Pero vamos a empezar por lo básico. Como dijimos tenemos un campo primario de búsqueda. Yo puedo buscar sobre ese campo primario que va a estar en todos mis modelos que yo registre. O sea que es importante esto porque básicamente va a funcionar como la búsqueda global del sitio. O sea, como todo modelo que yo registre vaya a tener un campo primario de búsqueda. Y esto que yo haga cualquier tipo de búsqueda usando como campo content. Y también, eso es una llave para hi-tech para determinar que un tipo de campo primario. Voy a recorrer todo el modelo buscando los filtros de guerra. O sea, como ven, es muy similar a lo que voy a decir el diálogo. Tengo prácticamente toda la misma funcionalidad. Imagen incluso, tengo opción de aplicar facetado, buscar el mejor match, que eso por ahí estaría bueno también tener el queries del diálogo. Y cosas que escapan a lo que vamos a ver en la charla, pero tenemos sugerencias de ortografía, escritura, resultados por la iglesia. Es decir, sugerencias para resultados que uno ya usó, etc. ¿Y eso que devuelve? ¿Más resultados? Depende. Hay métodos que devuelven nuevos query sets sobre el juego por seguir aplicando, o sea, recadenando métodos. O otros que devuelven resultados concretos por los cuales ya no podés seguir buscando. Pero supongamos que uno se queda con esto. Esto es un... Esto es el resultado de un search query set. Esto es el resultado que devuelve instancias de search results. Hasta acá no tenemos conjunto de la base de datos. Eso es importante porque uno está trabajando dentro del índice. Esto debe ser mucho más eficiente que buscar la información en la base de datos. Entonces, si yo tomo un resultado en particular, voy a ver que tengo la información que yo decidí indexar, además de otros métodos y funciones. Entonces, debe tener, por ejemplo, autos. Que tal es lo que pasa en el índice C. Y en base a eso, uno podría construir su propia búsqueda y... Mostrar un resultado como uno quiera. Filtrar por campo, agarra todo, una maquinaria arriba de eso, para tener su propio sistema búsqueda. Ahora bien, Hextech provee ya varias cuestiones resueltas de base que pueden servir en la mayoría de los casos típicos. Entonces, por ejemplo, provee una ClassBaseView para hacer búsquedas típicas. Que además se puede personalizar bastante a través de los parámetros que tenemos ahí. Puedo especificar qué template usada, qué formulario de búsqueda, cuáles son bases sobre las cuales se van con las búsquedas, etc. Y usa por defecto, si uno no lo especifica, un search form. Que es un form estándar de diagnóstico. Y que va a permitir tener una búsqueda simple. La búsqueda por contenido, lo más. E incluso, en el formulario base, permite filtrar por modelo también. Eso lo tenemos integrado. Lo que hice en mi URL fue inscribir las URL en Hextech. Eso me va a registrar una URL search, muy simple, donde está el formulario base para las búsquedas. Entonces, si yo voy a search, voy a tener el formulario, donde puedo buscar búsquedas o usuarios. Y el campo primario de búsqueda, pongo test, dibujo un búsquedas. Entonces, voy a volver un post cualquiera, el que dice test va hasta ahí. Me voy a buscar usuarios. Me voy a buscar usuarios. Me integra toda la búsqueda de mi sitio. Lo que tenga indexado, dentro de mi sitio, lo puedo buscar a través de mi formulario. Y hasta acá, no programé nada. Básicamente, lo único que hice fue definir mi search index. Asociarlo al modelo que quería indexar. Y integrar, enchufar cosas, solamente. Con muy pocas líneas de código. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, también uno puede personalizar ese formulario de búsqueda. Entonces, en particular, por ejemplo, requiere tener una búsqueda que, además de filtrar por el campo de la búsqueda, filtre por el campo de autor que hemos mostrado para el post del pelólogo. Entonces, básicamente, lo que no se queda el formulario base de Keystack. Lo extendemos agregando al mismo campo de autor lo requerido. Y, al resultado que nos devuelva la búsqueda principal, la vamos a filtrar en el campo de autor por el valor que nosotros tengamos hecho. Entonces, eso, por ejemplo, lo vamos a integrar dentro del flow. Hay un logo de relevo. Y, por ejemplo, lo que dice, PASCO SEARCH, Y, básicamente, paso al SEARCH VIEW, que es la base de Keystack, pero personalizo la clase que se usa para la búsqueda del formulario. PASCO SEARCH VIEW, Y, este, vamos a ver con el search. Vamos a tener dos campos de búsqueda. Uno para la búsqueda primaria y otro para demás del autor. O sea, que si yo quiero buscar... ...TENST... ...VARIA MÁS 10B, va a encontrar ese resultado. Si lo busco... ...por... ...entrada... ...no va a meter la... Es decir, que esta pintando por los dos campos. Como ven, es bastante simple. Ustedes, a partir del formulario base, pueden complejizar los criterios de búsqueda tanto como quieran. Y... ...interactuar con los search queries que... ...los habíamos recién, son fáciles de... ...de interactuar con él. Bien. Volviendo a los likes... ...como les decía, hay otros... ...features más avanzados... ...que también se pueden integrar... ...con mayor o menor complicación. Pero igual puede hacer... ...highlighting en los términos de búsqueda. Eso se puede integrar tanto al momento del... ...del search query set... ...como al... ...templar... ...designos de template tags... ...en los datos directos. Viene... ...facetado también... ...facetado... ...que es esto que permite... ...dado una búsqueda... ...dice cuantos... ...resultados cumplen determinados criterios... ...eso podemos verlo... ...por ejemplo... ...con el sentido de la NASA... ...que usa el Heistag... ...entonces por ejemplo... ...uno busca por Luna... ...pero además... ...dentro de todos los resultados... ...que tiene la palabra Luna... ...uno puede... ...subfiltrar por estos distintos criterios... ...que dice cuantos resultados... ...machean... ...ambos criterios. Entonces yo puedo ir filtrando... ...tanto como quiera... ...y eso va... ...metiéndose cada vez más... ...y refirigiendo nuestra búsqueda. Por eso... ...funciono usando Heistag... ...integrando... ...el facetado... ...y las búsquedas... ...labroom... ...searches... ...y labroom... ...el juego... ...también tiene... ...la posibilidad de hacer... ...boosting... ...de términos... ...o de... ...determinadas búsquedas... ...eso lo que nos permite es... ...aumentar la relevancia... ...de determinado resultado... ...de determinado... ...modelo... ...tiene distintos niveles... ...de boosting... ...que nos va a permitir... ...aumentar... ...la relevancia de resultados... ...para que aparezca... ...más arriba... ...en el listado final... ...autonomio de estado... ...más resultados... ...similares a este... ...como puede ser... ...por ejemplo... ...que se lo... ...acá hay otro sitio... ...que usa Heistag... ...que si entramos... ...una receta en particular... ...nos va a decidir... ...recetas similares... ...a la que estamos viendo... ...por ejemplo... ...de la misma forma... ...además... ...está usando... ...Fave... ...cacetado acá... ...que nos permite... ...nosotros buscamos... ...caceta con langotinos... ...nos va a permitir... ...restringir la búsqueda... ...con langotinos... ...y otros ingredientes... ...y además... ...vamos... ...sabiendo... ...cuántos resultados... ...tenemos para cada caso... ...eh... ...y bueno... ...sugerenciales... ...escritura de otras cosas... ...lo mejor de todo esto... ...es que... ...es bastante flexible... ...que si uno sabe... ...maneja diálogo... ...maneja Python... ...lo puede ajustar... ...a las necesidades... ...que tenga... ...en el momento... ...así que eso es... ...traga ventaja... ...y... ...con eso... ...damos... ...un determinado... ...pandalear... ...preguntas... ...algo que quieran... ...algo que no se haya... ...entendido del todo... ...que... ...van usar... ...el diálogo... ...van usar... ...ve instante... ...porque... ...el diálogo... ...el diálogo... ...el diálogo... ...el diálogo... ...el diálogo... ...que no es... ...complicarismo... ...esto te atrae muchísimo... ...de eso... ...o estás definiendo... ...prácticamente... ...lo que definía... ...el poder del diálogo... ...con lo que no se quiere... ...es pensar... ...y te olvidás... ...para esta... ...esas eran todas las grandes... ...mieras... ...otra pregunta... armor... ...bueno... ...gracias... ...bueno... ...buenos días...